hola a todos les cuento que mi padre por fin me trajo el maletero de la moto que compre lo compre en una fábrica llamada amigo me salió bastante económico yo diría es un maletero de 58 litros caben dos cascos y me costó tan solo 800 mil pesos o sea lo que serían los 4 8 más o menos como 200 dólares y bueno estamos en ese proceso me gustaría mostrarles a colocarlo tocó abrir unos huecos en un soporte de metal que viene en la parte de abajo del maletero se podía quitar de esa atornillándola y tiene que casar con los huecos que tienen la parrilla de la moto entonces tocó tomar medidas y sacar exactamente de pronto se descanse unos pocos milímetros trabajar exactamente donde se iban a hacer los huecos con el taladero la parrilla Tira la lámina donde va el palete Lo abro acá Vamos a ver De raya, insertar la llave, presionar un poco Bueno, ahora si terminamos de instalar el paletero Es marco amigo como les dije, yo lo leí negro Tiene un bonito detalle acá que es una brújula Tiene aquí unas cinticas reflectoras o reflectivas Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo, presionamos Tiramos Lo destapamos Vean, aquí tiene bastante espacio, caben dos cascos 58 litros Y hubo el impermeable que había comprado Y lo había dejado en la tienda Y le había echado la culpa a mi hermana Pues lo cerramos Presionamos Y Tiramos otra vez La vamos mirando Tiene aquí Para agarrar algo, para llevar otra cosa encima Rayander estaba sugiriendo que llevar una caja de cerveza O la guitarra A este lado, gire para este lado Tiene un cojín Para la persona que vaya sentada De pato De parrillero Pues vaya a acomodar Y bueno, ahí está Es un baúl bastante grande Para que quepan hartas cosas para viajar Bueno, tengo que cogerle el tiro También Creo que quedó bastante centrada Le afinamos en el logímetro Bueno, ahí está Bueno, vamos a probar Como quedó de estabilidad O más bien Como estoy de estabilidad Casi Quedamos bien con el baúl Pensé que iba a ser más incómodo No es el que baña atrás. Es que a gente sube, no va a caer. El problema es que va a dormir. Que uno apta para llevar gorditas. Eso está bien.